Música Yo estaba yendo a trabajar y llegué en la esquina del hospital Vidal, Necochea creo que es la calle Paso toda la iglesia que estaba en la esquina y la verdad que vi que había un auto ahí, dos autos Estaban así enfrentados y de repente uno hace marcha atrás de golpe, aceleró marcha atrás de golpe Y la verdad que no me di tiempo de nada, como ya estaba a unos 10 metros yo de ahí Y me arrastró, quedé bajo el paragolpe del auto y entre la moto y el suelo todo me iba arrastrando ¿Cuántos metros te llevó hacia atrás? Y fíjese que yo calculo unos 12, 13 metros por lo menos porque yo ya había pasado la esquina ya Y yo lo que tendría a hacer, traté de zafar mi pie del suelo en mi moto que estaba bajo el paragolpe Y hice presión y salí Y cuando giro, miro a la moto y el auto se iba hasta la vereda Y en eso ya el auto se ve que no, 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 la verdad que no, cuando yo estaba con la moto abajo del auto No pudo pasar por arriba, después cuando yo salí recién vi que como el auto le pasaba por arriba a la moto Pero lo más grave vino después, incluso porque fue un tiroteo Sí, y miro que estaban a los tiros, entonces yo tendría a tirarme en el suelo, no era por las dudas Me tiré en el suelo y me tapé la cara Esperé que pase todo y miré así y vi que había mucha gente O sea, igual estaban efectuando los disparos Y después cuando pasó todo, ahí yo me levanté, me pude parar todo ¿Recibiste un impacto de bala también? Sí, en la parte de atrás de mi pierna, en un muslo ¿Balas de goma? Sí, de bala de goma Iván, ¿la sacaste realmente barata? Sí, la verdad que sí, fue rápido todo el tema, me llevaron al hospital, me atendieron bien ¿Ya te sacaron la bala? Sí, ya está, me curaron, solamente ahora tengo dolor en el cuerpo, nomás en los brazos Y un poco en las piernas nomás, o sea, gracias a Dios no es nada grave Recién me está pasando el susto porque yo sé que siempre mi hijo sale con la bendición de Dios Que se va a trabajar Y él terminó de irse, me pidió la moto, mamá, dame los papeles y se va Y al ratito una llamada, en el nombre de él, atienden y me llaman a la señora que es la que le socorrió Pero dentro de todo, gracias a Dios, ¿qué le puedo decir? Estoy, doy gracias a Dios que recibió en la pierna y nos fue más grave Nos recibió en otro lugar, pero bueno ¿Aplicaciones de lo que pasó? ¿Ya recibieron? No, todavía no, estamos esperando que venga la policía Que nos diga a ver qué se puede hacer en estos casos Porque yo lo único que me preocupó en ese momento era que encontrarle bien No me quedé tranquila hasta que yo no ingresé y le he visto a él que estaba bien Que es lo que más me importa Ahora después ya queda todo en manos de la policía No sé qué decir porque así como él podía haber salido herido a otras personas Que él me dijo, mamá, había todas chicas que estaban ahí en las paradas Y se tiraron así debajo de los autos a refugiarse No sé la seguridad, no sé, no puedo decir, no sé qué decirte Pero, ¿qué vamos a decir? Gracias a Dios Veo hoy a mi hijo que está ahí, que está respirando Y que ya estamos contando nomás lo que pasó Lo material va y viene Pero estamos viviendo una inseguridad total, mira